Por supuesto, y hay que hacer todo el esfuerzo, pero no a cualquier cosa. Es más, es más, lo voy a decir pronto en el Comité Nacional para que sea un resolutivo categórico. Yo prefiero perder una elección a acudijar un delincuente con extracitura. En Guanajuato hay delincuentes organizadas. Estamos muy cerquita de Michoacán. Y son los vecinos de Jalisco. En Guanajuato, ya lo dijo el presidente ahora, las cifras de homicidios, de violencia, de robos, de secuestros, ha ido a la alza. Tenemos que cuidarnos. A los políticos, hombres y mujeres que están aquí presentes. No crucen la línea prohibida. No caigan en tentaciones de ninguna naturaleza. No crucen la línea prohibida. No crucen la línea prohibida. No crucen la línea prohibida. No crucen la línea prohibida.